Sabia, nueva y los aplausos para ellos No puedo comprender mi soledad No puedo entender mi otro yo En las noches largas sin tu amor Mi cama fría está sin tu calor Mil recuerdos fluyen otra vez Son lágrimas que sangro por mi piel No sé cuánto más tiempo durará Es que hoy mi alma muere y tú no estás ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Necesito verte hoy Es que no soporta más mi corazón Que las cosas se posterguen nunca más No, mi amor ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Necesito verte ¿Dónde está tu amor? Necesito verte otra vez El sol ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Necesito verte hoy ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Necesito verte ¿Dónde está tu amor? Necesito verte ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Yo quiero saber ¿Dónde está tu amor? Necesito verte ¿Dónde está tu amor? Necesito verte otra vez ¿Dónde está tu amor? Necesito verte otra vez